En anteriores capítulos tuvimos un percance Con esta cosa que está muy de moda Necesito pasarlo muy mal Así que... ¿Sabes qué vamos a hacer? Un challenge, un challenge, un challenge Un challenge Vamos a hacer prácticamente lo mismo Lo único que en vez de girar el spinner Pues vamos a darle 5 veces cada uno Y el que más le dé pues gana Es lo mismo que en el primer vídeo Lo que hacemos es coger esta pelota desde un lugar Y el que más veces le dé pues gana Vamos del límite 5 tiros cada uno Primer reto Y segundo reto lo mismo Pero darle al herrero con la pelota pequeñita Con la de toda la vida La pequeñita La pequeñita Esta que se juega con los pies Con ella Y en el caso de empate Pues como explicamos en el primer vídeo Pues vamos a hacer un challenge Que trata de meterla en la gananza Que está aquí arriba Vamos a intentarlo Si no me hago un mate La Michael Jordan A ti calidad te sobra Pero a mí no Entonces Pues vamos a ver qué tal Y el que tierra ¿Qué va a pasar Mario? Vuelvo a decirlo Es atropellado Apropellado ¿En serio? ¿En serio? ¡Eso es atropellado! ¡Atropellado! ¡Atropellado! Y... ¡5 tiras! ¡Uf! ¡Casi! Si El tiempo pudo bloquear Eso fue Es el bicho Es el puto bicho Cuantas le diste? Cuidame 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 Cuatro Me ha jodido Tio que mas da? Dale desde ahí, sujetala con el dedo y golpea Si venga cuando quieras Uy Venga Mario Dale un poco de emoción al asunto Joder Ya he perdido Ya he perdido Ya he perdido Que quieres seguir probando? Tampoco 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 No sé, no sé, habrá que verlo en la rep Eso no fue Eso lo vi, lo vi, eso lo vio todos Lo vimos todos Con la mano, que no estaba grabando No, no estaba grabando, fue con la mano, fija Una, una, ¿te quedó una? Pero tranquilo, tranquilo, que ya me sacas bastante ventaja Mario que está practicando ya para el siguiente Porque sabe que ya me gano Taja es killer Como falles otra Bueno Vale, vamos real Bueno, si fallas esta, así que te gana Que dices Nada, venga Dale Nada, es que se está moviendo Ay, que se mueve Es así Pues si ya le hice Te queda una Yo creo que solo le dio una Yo creo que solo le dio una Nada, bueno Yo creo que solo le dio una 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 que pasa equipo soy alejandro y bueno como os habíamos dicho quien perdiera el challenge el challenge pues recibiría un castillo en este caso fue mario el chaval lo intentó hasta el final pero le gané así que soy el encargado de comunicaros de que no vais a poder verlo porque esto es un canal de fútbol y subimos con un canal de fútbol se intenta es casi de fútbol y lo que grabamos pues ya os digo no es contenido happy family ni permitido por youtube entonces tendremos que mostraros una reproducción casi exacta milimétricamente creada por nuestros creadores profesionales productores de sony vegas y after effects que han trabajado día y noche para poder haceros una idea de lo de lo que ha sido tal masacre de persona entonces nada ya os digo me monté en el coche mario se tumbó igual atropelló un poco y nada el chaval está bien está bien dijo que no es para tanto que se esperaba más y eso que le repetiría así que nada os dejamos con la reproducción casi exacta de lo que pasó y